Señoras y señores Estamos aquí hoy reunidos para contemplar Cortesía de toque internacional A través de nuestros cristales blindados de seguridad Un espectáculo fuera de lo normal que pasa No intenten acercarse ni siquiera los niños al cristal Ni intenten lanzar ningún alimento por la ventana Porque este animal los tiene dominados por el cuello que pasa Corta la cúlula de su cuello ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué guapo, qué guapo! ¿Qué pasa, mamí? ¡Qué guapo, qué guapo! ¿Qué pasa, mamí? ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! Más clave, más clave, más clave, más clave, más clave, más clave ¡Somos en el aire, qué! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Que guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Esos buscadores de oro! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Mis negratas! ¡Cortesíate! ¡Toque internacional!